La ciudad de León se fundó en 1862 y el liceo nuestro en 1881. Costó un poco a la autoridad hasta que se hizo realidad cuando se dictó un decreto supremo en el que decía que en todas las cabeceras de provincia debía existir un liceo. El liceo tiene importancia, en primer lugar, porque es un liceo emblemático, histórico, tradicional, aquí dentro de nuestra comuna. Es el primer liceo en la comuna y el primer liceo en la provincia de Arauco. Tenemos una relación bastante estrecha con la Universidad del Bío Yo, y más este programa de tutores que nos permite que no solamente el colegio en forma general tenga esta relación con la universidad, sino que también sus alumnos. Nuestros alumnos han ido a compartir a la Universidad del Bío Bío, así también como personeros de su universidad vienen acá. Yo diría que es un programa que llena bastante las inquietudes y lo que realmente el alumno quiere aquí en el liceo. Bueno, el programa de tutores me ha entregado muchas herramientas, cómo ser un líder, el ejercicio de la empatía, el hecho de sacar personalidad. Bueno, un tutor dentro del colegio es el que debe ayudar a sus compañeros más pequeños a primeramente ayudarlos como personas, inculcándole valores y además ayudarlos académicamente. Bueno, el programa de tutores ha sido bastante significativo porque ha hecho que los alumnos se responsabilicen y tomen el aspecto del aprendizaje más responsablemente. Bueno, lo que les aporta principalmente es la retroalimentación y el trabajo en equipo. Nada que vengan, que va a ser una linda experiencia, que no se van a arrepentir y que ojalá esta experiencia cambie su vida, para bien, obvio. Bueno, este es un colegio que se creó en el año 1943 y la primera matrícula fue de carácter provincial, es decir, empezó con un internado con 43 estudiantes, que todos eran de fuera del año. Y bueno, siempre ha sido referente de la provincia de Arauca y de los alrededores. Bueno, es un programa que nosotros estamos apostando a él porque pensamos que podría traernos buenos productos, especialmente con los chicos que están desmotivados, que les cuesta ir al colegio o que no quieren poner el empeño en el estudio. Pensamos que los compañeros, o sea, los pares, es un mejor referente que un adulto que siempre le está diciendo lo que tiene que hacer. Personalmente, encuentro que los talleres de tutores de este año 2014 que se implementaron son muy buenos porque nos sirven de mucho. Tenemos talleres de liderazgo que nos van sirviendo mucho durante nuestro periodo acá en el liceo. Sí, en el taller de tutores he conocido a chicas y chicos de otros cursos que he hecho lazos de amistad con ellos y lo he ido conociendo mayormente. Tal vez antes en el liceo no los había visto, pero ahora ya los conocemos, los saludamos, los pasillos, los recreos, a veces salimos con ellos. La primera etapa del programa tutores en el establecimiento ha sido algo bien beneficioso, más bien primero para motivar lo que son los alumnos tutores, ¿cierto? Y también formarlos y capacitarlos para lo que tendrán que hacer con los primeros intervenidos. Están motivados a ayudar a sus otros compañeros que presentan ciertas deficiencias en algunos aspectos de su vida educacional. Que lo vamos a pasar bien, van a aprender harto. Es que son muy, muy buenos los talleres de tutores. ¡Gracias!